Gracias, gracias amigos por continuar con nosotros, María Corina Machado es nuestra invitada en esta parte del programa, nos vamos con ella hasta el final, nos quedan algunos 7-8 minutos que queremos aprovechar. Y antes de irnos a la pausa le decía yo a María Corina que quería hablar justamente de la mención que ella hace al llamado Grupo G4. Pero le dejaba además una apreciación con relación a aquello de cómo amanece el 22 de noviembre, un nuevo liderazgo político, quién es el líder de la oposición, la pelea que hay entre Enrique Caprile y Leopoldo López que pareciera que no se mueve uno al otro y pareciera que se pelea mejor entre ellos que pelear contra Nicolás Maduro. Por ejemplo, eso lo vengo diciendo de varios programas, pero además te agrego, existe la figura del gobierno interino y Estados Unidos a una semana de las elecciones dice el subsecretario de Estado, seguimos reconociendo la figura del gobierno interino. ¿Cómo queda la Venezuela política del 22 de noviembre en adelante según tu criterio, María Corina? Tú, yo te pregunto, Carlos, ¿tú qué crees que piensa la gente de eso? ¿Tú crees que a la gente le importa lo que dicen unos de otros, más allá de las implicaciones éticas que tiene toda la corrupción? La gente está harta, la gente se siente no solo decepcionada, sino traicionada y con razón. Por lo que yo te decía, que me decía esta señora Guayabal, es decir, de chavismo yo espero cualquier cosa. Pero yo confié y le dije, además no solamente puse el riesgo, mi familia, mi vida, mi patrimonio, para avanzar en una lucha que implicaba enfrentar con todo la tiranía y no cohabitar con ella. Entonces, todo eso que tú me estás describiéndome ahorita, a mí me suena absolutamente irrelevante. Yo creo que, y eso nos va a demostrar el evento de este domingo, donde la gente, como te decía, lo decía un amigo en estos días, va a revocar al régimen y también a esa dirección política. Se nos plantea un enorme desafío, grandísimo para todos, de cómo nosotros logramos que en esta nueva etapa, porque no es sustituir un G4 por un G8 o por un G10, por favor. Esto es algo que trasciende los partidos políticos, Carla. Aquí lo que tenemos es que lograr aglutinar y ocuparnos ciudadanos de todos los sectores, de todos los sectores, de todos los partidos, de todas las organizaciones civiles, de todas las iglesias. Los que estamos aquí, los que estamos afuera. Cómo construimos un gran movimiento de movimientos que tenga un solo propósito, que es sacar a estos criminales. lograr que los aliados internacionales recobren la confianza en una dirección política en Venezuela y hagan las cosas que tienen que hacer desde afuera para aislar. Y eso es aplicar la justicia, punto. No me vengan con el cuento de la invasión y tal, que eso, como tú sabes, es una estrategia del mito cubano. Aquí lo que tenemos que hacer es que se aplique la justicia internacional a fondo. Perdón, Maricolina, rápidamente, perdón. El tablero internacional de la Corte Penal y las acusaciones y la investigación contra Nicolás Maduro, ¿forma parte de todo este movimiento internacional que tiene que apresurarse y que tiene que poner todos sus esfuerzos según tu criterio? Absolutamente, y no solamente eso, Carlos. Ese evento aquí, donde Karim Kahn, en la cara de Maduro, con el mundo entero viéndolo, para mí, Maduro firmó su sentencia. Es un antes y un después. Y entonces el mensaje es a reagrupar fuerzas con este solo propósito de sacar a la tiranía nuevas formas de organización ciudadana. Y sí creo que se necesita una nueva dirección política amplia que tenga un elemento en común, Carlos. Honorabilidad. Para generar confianza también en los venezolanos para lo que esta nueva etapa de lucha va a requerir. México, María Corina. La mesa de México. El sentarse allí a decirle al régimen, queremos un cronograma electoral, queremos condiciones, pero el régimen dice, yo quiero que me levanten las sanciones. ¿Quiénes están sentados en México, Carlos? ¿Quiénes están sentados? ¿Puede siente representado? Esa es la gran pregunta. ¿Tiene hoy en día el régimen los incentivos para ceder el poder en una negociación que conduzca a la transición democrática? Yo hoy no lo creo. Creo que esos incentivos hay que construirlos. Y para eso se necesita, repito, una dirección política que tiene la tarea de coordinar lo que se hace adentro y lo que se hace afuera. Rodear al secuestrador, como se hace cuando tú tienes un secuestro con rehenes prolongados. Le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas las armas, le cortas la plata. Y entonces, cuando el secuestrador ve que cada día que pasa su situación se deteriora, que está rodeado, entonces es el secuestrador el que tiene incentivos para negociar. Es allí, en esa negociación de verdad, para que puedan, podamos los venezolanos, liberarnos de estos criminales, en la que no solamente yo creo, sino en la que yo estoy dispuesta a participar. No en esa farsa, que también contribuye a lavarle la cara a la tiranía. La justicia internacional no solamente está operando en el tema de la Corte Penal Internacional, y eso que tú acabas de decir y que coincido plenamente contigo, no tiene precio ver a Karim Kahn diciéndole a Maduro en su cara, te voy a investigar por criminal de lesa humanidad. Sino también el pollo Carvajal, la enfermera de Chávez, el guardaespaldas de Chávez, Alex Saab. ¿Ese es otro tablero, María Corina? Es el mismo, porque ese es el tablero de la justicia. Aquí todo se tiene que saber. De lado y lado, Carlos, porque tú sabes muy bien que quienes han saqueado el país no todos se visten de rojo. Y no todos son políticos, hay de todo. Y así sí funcionan los sistemas de mafias. Y nuestro planteamiento es que la justicia tiene que acelerarse, no solo en los Estados Unidos, también en Europa. Hay países que se llaman aliados nuestros, que sabemos que en sus sistemas financieros o en sus ciudades habitan esta perra o gente que ha saqueado este país. Entonces, aquí tiene que avanzar la justicia en todas sus dimensiones para que efectivamente se desnude, insisto, no solamente el régimen, sino toda esa estructura de complicidad que a través de la corrupción se ha ido conquistando y que es la que nos ha impedido, en mi opinión, que hayamos tenido éxito en el desmontaje de la tiranía. Pero, insisto, y vuelvo entonces al principio, para mí el 21 de noviembre es útil en tanto en cuanto deja claro quién es quién, a quién se para del lado que está. Y por eso creo que comienza un nuevo ciclo del 22. Ya tengo, ya estoy a punto de despedir el programa, pero no me puedo despedir sin hacerte esta pregunta que la gente nos dice. ¿Estás dispuesta a sentarte con quien tenga que sentarte si hay una nueva conducción política para el país? ¿En qué términos? ¿En qué términos te sientas? Como aliados con la gente que tenga el mismo propósito y el mismo código, digamos, ético. Ahora, como la otra parte, en este caso, enemigos, criminales, para que salgan del país, en su momento llegará, así sí, pero como aliados con cómplices y corruptos, jamás. Porque eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha hecho que todo este sacrificio y este esfuerzo de la sociedad venezolana no haya tenido el logro que nos propusimos y que vamos efectivamente a hacer realidad en algún momento, que es desmontar un sistema de mafia. Entonces, no me vayan a ese cuento, yo me siento con cualquiera. Ya va. Depende en qué calidad. Depende en qué calidad. Calidad de aliado. Jamás con cómplices y corruptos porque al final te terminan entregando. Y eso es lo que nos ha ocurrido hasta ahora. Nos han entregado, nos han traicionado. Y esa es la gran lección que para mí el 21 de noviembre va a quedar clara y limpia. María Corina, estoy profundamente agradecido del tiempo que has destinado para conversar con la audiencia de este programa. Hace rato que no conversábamos, pero cada vez que lo hacemos quedó profundamente satisfecho. Así que muchísimas gracias por participar en nuestro programa y esta sigue siendo tu casa. Gracias, Carlos. Un abrazo. Cuídense mucho. Igual para ti. Cuídate mucho. Un gran abrazo, amigos. María Corina Machado, Coordinadora Nacional del Movimiento del Partido 20 Venezuela. Ustedes la escucharon aquí en la mañana de EBTV a solo horas de un evento electoral que definitivamente tiene un antes y un después en el país. Me voy. Me voy diciéndole que usted puede irse este fin de semana a los Roque Gourmet, donde la comida también es tradición, y disfrutar del coro coro fresco y la catalana fresca que esperamos que usted venga a degustar en lo mejor de la gastronomía oriental venezolana. Pero también tenemos el plato navideño, pero también tenemos los combos para el día jueves, Día de Acción de Gracias. Así que vaya usted al peñero que está anclado entre la 107 y la 58 y disfrute de lo mejor de los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Lista Daniela, Daniela Gabriela Vergara y todo el equipo de Chica al Día. Hoy, por supuesto, sigue acompañándola como presentador invitado Andy Salandi, el teacher Salandi. Así que no se pierdan ustedes la hora más variada y entretenida de la televisión. Entre tanto, a Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa, me tomo un café. En Gran Pollo yo como a yaquitas, yo le pongo nata y el queso también. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Vaya usted a Gran Pollo y disfrute del más puro sabor del pollo en brasa venezolano en Gran Pollo. Aquí mismo, en la ciudad de Doral, usted puede disfrutar de Gran Pollo que tiene ese sabor único al pollo en brasa venezolano. Un pedacito de Venezuela en el Doral es Gran Pollo. Gran Pollo te espera en el 7890 Norwez de la 52 calle de la ciudad de Doral. Mis queridos amigos, como siempre les digo, que Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Patria y vida. Tienen ustedes una conciencia y un arma. Tienen ustedes una situación y unas condiciones. Ustedes decidan lo que van a hacer este domingo, si participar o no. Pero aquellos que reciban el beneficio del pueblo y la bendición del Consejo Nacional Electoral, vean a quién le van a rendir cuenta. A un pueblo que votó por ustedes o al Consejo Nacional Electoral que desde Miraflores recibió la orden de que ustedes ganen. Nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por Los Roques, donde la comida también es tradición. Ex Office. Soluciones ejecutivas inteligentes. Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Barbecue 58. Our Grill. Our Rule. Justy Language. Aprende inglés con nosotros. 305-553-5222. EBTV Store. Tu tienda online de EBTV para ti. Valeri, la verdad. Oude. La neighbors. Dijire следa a terminar en свой personne. Vamos a decir. Vamos. Aprende de eso. Ab Miraflores. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.